¡Gracias! A ver ya el piso El de No es malo Si, a ver No es malo Si, no es malo Si, no es malo No pasa nada No pasa nada ¿Eh? No pasa nada Si, no es malo Si, no es malo Si, no es malo Si, no me sale un cassette Si, no me sale un cassette Pero, que es malo Si, no se malo Si, si, no se malo Si, no se malo Lo he desarrollado pide Si, me metes con esta Si, para este paso el programa para grabarlo Si, para este hablo Si, para este trabajo Si, te... grabarlo Pate el archivo por Facebook No somos tan inteligentes nosotras, no podemos hacer eso ¿Nada va a tener? Nuestra inteligencia es... No es superior ¿Cómo lo matas a los orientes? No No Uh, ahora como la mata Ahí Ahí ¿Tenía ese atma? ¿Tenía ese atma? Para que mañana este ¿Vamos a botar el jardín? ¿Vamos a botar el jardín? ¿Vamos a botar el jardín? Pulido ¿De acuerdo? Yo no tenés igual que dentro de todo lo joder como contamos con la persona que me he No ¿Te decléanme? A mí me gusta hacer eso ¿Verdad? ¿Qué? ORG MÍ 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 MÁS AMBITO ¡Aquí jodos tiene! ¡Aquí jodos tiene! ¡No te lo has pasado a buscar! ¡Se te veía el deluje! ¡La fui yo! Como yo ni no te veo la teoría Si, la tuve la... ¡Suscríbete!